3 y 5 De verdad tenéis que empezar con estas armas 2 y 5 ¡Suscríbete! 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 Vale, hagamos acopio de armas Bala de fusil... Como que no voy a coger ahora mismo ¡Suscríbete! Tenemos otro escudito, ahora hay que pillar Dice una puta mochila Escudos al máximo Voy a pillar la MP40, el 2 Aunque dispare más lento por el tema de las balas Cierra entre comillas cerca, pero el problema No me gusta ir sin mochila, tío ¡Suscríbete! 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 ¿Nos llevas escudos, cabrón? ¿Nos llevas escudos? ¿Nos llevas escudos? ¿Nos llevas escudos, cabrón? Una C-42, balas, Panzerfaust... Como haya que cruzar el río... Ya empezamos, izquierda o derecha... Pues joder... ¿Nos llevas escudos, cabrón? ¿Nos llevas escudos? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Gracias! Se cierra a la derecha, menos mal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, que me queda uno! ¡Suscríbete! ¡Se acabó! He igualado mi récord de kills Récord de kills igualado El personal He igualado mi récord de kills Es que creía que lo superaba hasta que he visto que solo quedaba uno Lástima Lástima Gracias a todos por las felicitaciones Gracias a todos por las felicitaciones Voy a aprovechar y voy al baño Gracias a todos por las soluciones